Una persona herida y una muerta deja como resultado atentado registrado a orillas de la carretera que conduce de Choloma hacia Ticamaya, a unos 200 metros de una empresa destruidora de gas. La persona asesinada correspondía al nombre de Yuimina Lyoma, pasaporte F25159192, de origen coreano. La persona herida pidió ayuda a vecinos del sector. Fue trasladado a la Cruz Roja Hondureña, seguidamente trasladado a un centro hospitalario de San Pedro Sula. De nombre Lenny Thorsten Rochislius, nacionalidad alemana. Quienes venían de Progreso y Oro y supuestamente andaban viendo unas notificaciones en la escena que daron varios casquillos de arma de fuego. El vehículo que se conducían habrían robado después de cometer el crimen. En la colonia Armando Gel de Choloma, autoridades de medicina forense realizaron el levantamiento de una persona asesinada de nombre William Edumar Escobar Mena, residente en la colonia Armando Gel, oficio comerciante. Vestió un short color azul, camiseta moteada. Chancletas color verde. Presentaba seis heridas de arma de fuego. Versión de familiares fue atacado por personas desconocidas, mientras reparaba un vehículo frente a su casa. Solo se escucharon varios disparos. Los hechores lograron escapar sin ser identificados.